Las garrapatas son vectores de enfermedades. Aquí en la península ibérica principalmente tenemos el género Isode y el género Ialoma. Ialoma transmite la fiebre de Crimea Congo e Isode transmite la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme está producida por un patógeno que es una bacteria y la enfermedad de Crimea Congo es un virus. ¿Cómo se produce esa transmisión? ¿Cómo llega el patógeno al hombre? Pues la garrapata, que es el vector, tiene el patógeno en su interior y cuando pica a un ser humano le transmite el patógeno y ese patógeno provoca la enfermedad dentro de la persona. ¿Dónde se pueden encontrar las garrapatas? Pues mira, las garrapatas están en zonas que haya maleza, porque necesitan la vegetación para poder desarrollar su ciclo. Pero luego son parásitas, con lo cual necesitan también para poder desarrollar su ciclo correctamente entrar en contacto con parásitos que pueden ser animales y de los animales ya pasaría el hombre. Los encontramos en zonas silvestres de campo, pero también en zonas periurbanas y ahí es donde entra el papel de las empresas de sanidad ambiental para poder corregir todo lo que es el control ambiental para que esas garrapatas no entren en contacto directo con el ser humano. Principalmente se debe a cambios climáticos. Llevamos ya un tiempo que todos los animales, en este caso la garrapata, son artrópodos, tienen un ciclo biológico mucho más amplio del que tenían en otras ocasiones por el tema de la estacionalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tienen muchísimo más tiempo para la reproducción y eso obviamente hace que se aumente la cantidad de individuos que aparecen.